Al cumplirse el 157 aniversario de fundación del Movimiento Humanitario Mundial Cruz Roja, ese domingo valoraron la valía de la misma por el servicio brindado. En especial, el 157 aniversario de una institución como la Cruz Roja, que está presente en todos los países del mundo. Y que en este momento está jugando papeles de dar en ayuda humanitaria en las luchas que hay en Venezuela. Y que recientemente el Comité Internacional de la CUNOA ha estado distribuyendo ayuda humanitaria, que fue la única institución que aceptó el gobierno de Nicolás Maduro para llevar ayuda a muchos hospitales y a muchas personas como entidad deutal. Entonces, cumpliendo precisamente con los principios fundamentales que le dieron morir en 1859 y ratificado por todos los países en el Comenio de Ginebra de 1864, a partir de ahí, con un grupo de personas de cada país, se han formado las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Gavín valoró además la iniciativa tomada por la Universidad Católica Nordestana UFNE y la diócesis de San Francisco de Macorís para crear y promover la jornada Aire Limpio Vida Sana. Joan Nicordero, NTN, su noticia regional.